Música Luego de haber pasado algún tiempo decidimos emprender nuestro propio proyecto que era ¿por qué no tener nuestra propia radio? nuestra propia cabina en donde los estudiantes no tengan que desplazarse a otro lado sino que tengan 24 horas 7 días a la semana en todo el mundo la oportunidad de crear sus propias producciones y practicar sus propios proyectos y es así como arrancó este proyecto de Radio TES Música Para todos ustedes que quieren incursionar ya en la radio pues simplemente sepan bien educar la voz es necesario no hace falta una voz melodiosa o hermosa para hacer radio sino informar, entretener y por supuesto educar al oyente simplemente ponle tus ganas ponle creatividad y eso sí tienes que saber persuadir a través de la maravillosa herramienta que tenemos llamada voz Radio TES Online es tu escenario bienvenido Música Realmente ser comunicador social no es fácil en este medio sin embargo hoy con las expectativas de la globalización y de la comunicación no hay nada que te impida soñar y a no cerrar la boca y siempre pensar más allá de lo que las fronteras te limitan es decir hoy no tienes por qué tener barreras de pensamientos la comunicación social va más allá de una profesión va sencillamente en la personalidad que tienes para poder establecer y comunicar objetivamente todos tus pensamientos bueno los invito a escuchar nuestro que ya no es proyecto es nuestro bebé Radio TES Online en redes sociales Radio TES 1 en Twitter Radio TES Online en Facebook nos pueden escuchar también cuando se conecten a la página de la institución Tecnológico Espíritu Santo y pueden incluso bajar la aplicación para los teléfonos Android por el momento más adelante lo vamos a tener para los otros sistemas operativos para los iPhone etcétera inicialmente tenemos en la página que se puede del Tecnológico Espíritu Santo pueden descargar la aplicación para su teléfono y nos pueden llevar donde ustedes quieran Bueno Radio TES es una alternativa diferente que estamos ofreciendo como medio de comunicación cumple los tres pilares fundamentales para tener su razón de existir informar educar y entretener nosotros hemos preparado una parrilla en conjunto con los estudiantes donde vamos a tener diversidad de programación correcto contenidos diferentes nosotros en el TES ofertamos carreras muy variadas y cada una de ellas va a tener el espacio para promoción para promocionarse en la radio como tal la programación va a ser 24-7 vamos a tener la oportunidad desde hoy que es su evento de lanzamiento oficial la programación en vivo al aire invitamos a todas las personas para que sean parte de este nuevo desafío que en la actualidad es un sueño hecho realidad visítanos en www.tes.edu.es Radio TES online en un solo clic musica 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 Gracias.